Pollo Sáquenla, sáquenla Pablo Ya, quiero Quédate ahí Chicharito, quédate ahí Centro Centro Chicharito llega Chicharito llega Ya Pollo, ya Eso Pollo, vamos Bien Pollo Marca Pablo Ya Rubén, anda Eso, dale Arco Vamos Chicharito Dale, Pollo Fuera, fuera, fuera Fuera Anderson Andate, andate, andate Míralo, míralo, míralo Míralo, la pilota Ya listo Pollo, Pollo Chuch Fuerte, atento Pollo Atento Pollo Chucha, chucha, gana, chucha Chucha Ahí está Pollo Go, Toyo Go, Toyo Pollo Chucha Dale Anderson Seguilo Pollo, chucha Hey Adelante Cuidado, cuidado Bien Pollo Bien Alejandro, bien Andate, andate Bien Pollo Pablo Por arriba Por arriba con Rubén Atento Marca al medio Pollo Dale Anderson Dale Pollo Eso Fuerte Pablo Andá Pablo Andá Dale Rubén Arco Fuerte Otra vez Con fuerza Con fuerza Eso Toyo Toyo Marca Anderson Ayuda Anderson Ayuda Anderson Ayuda Yo apoyo Yo apoyo Buena Larga Ahí está Ahora Ahora Larga 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 Toyo Ahí está Rubén ¡Esto! Pablo Llega acá Pablo Llega acá Está ahí ¡Uyéu Pollo! ¡Esto! ¡Pollo! Dale 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 Anderson Dale Dale Andá Rubén Vaya Vaya Vamos 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 Hicharito Vamos Hicharito Bien Pablo Bien El brazo El brazo El brazo Eso Saque Atento Eso Yoja Andá Rubén Andá Rubén Correa Delante Tiene la pelota Tiene la pelota Parado Pablo Anderson Llega Eso Pablo Pollo Anderson Ayúdalo Anderson Ayúdalo Dale Chicharito El trapo Hijo Ahí está Solo Con fuerza Eso Arco Hijo Arco 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 Ahí está Arco Arco Ya Arco Arco Ya Bajado Bajado Májado Dale Józe Dale Toyo Voy a ir ahí, Pollo, Pollo, Pollo Go, go, Pollo, go, 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 Pollo, go